Que lo va a cobrar Roches. Aquí está la acción, vamos a ver. Abajo. Abajo. Con la pierna izquierda del portero Luis. Termina haciéndole el penal a la Caio. Y Roches lo va a tirar. Brian Roches busca el doblete. Veremos si lo logra. Estamos 4-0. Para ejecutar Brian Roches. Y buscar el quinto para Honduras. Vendrá el cobro. A ver si logra el doblete Brian Roches. Autoriza a Reina. Brian Roches le va a pegar. Le pega. Gol. 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 De Honduras. Brian Roches. Convierte en gol. El tiro desde el punto penal. Para el 5-0. Para Honduras. Contundente ahora Honduras. Muy bien tirado por Roches. El portero no tuvo... No hizo mucho. Realmente. Como en todo el partido. No sé qué. No sé qué.